El reciclaje no se limita solamente a la basura que producimos en nuestro hogar, también se refiere específicamente a los equipos electrónicos y muy en particular a los teléfonos móviles. Y es que queremos hacer una exhortación a ustedes para que consideren que realmente sí es posible trabajar juntos para un mundo mejor a través del reciclaje. Detrás de mí está una demostración de lo que se puede hacer cuando se unen las mentes para lograr esa meta de reciclar. Esto es una representación de cuántos teléfonos móviles pueden ser reciclados durante los tres días que dura el evento el cual estamos cubriendo para ustedes, que es el CTIA. Así que les exhortamos que reciclen, que aporten para un mundo mejor a través del reciclaje y particularmente de los equipos electrónicos. Esto es un servicio público de Tecnético.com